ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas optimista y pesimista, Vitalik Buterin optimista y pesimista optimista con Google Sign y pesimista con los de los a muerte ni idea de qué es esto dice Buterin dice que los mercados de predicción son los mejores para liquidar diferencias los mercados predictivos pero Elon Musk dice que están acumulando calor histórico no sé de qué están hablando pero vamos a verlo porque esto es interesante siempre que habla Vitalik es interesante el cofundador levantó suspicacias en las redes sociales tras ofrecer su blando apoyo a la función de inicio de sesión automático de Google pero su post deudó la muerte recibió mucha más atención no sabemos lo que es la plataforma preferida de Buterin es Farcaster Farcaster es la que se está llevando llevando todo adelante donde interactúa con diferentes usuarios sobre temas o sea hay que ver que interactúa y nosotros a partir de ahí vemos qué va a pasar a mediados de agosto el popular desarrollador señor Vitalik lo que él denominó un AMA pregúntame si quieres pregúntame lo que quieras en el que sacó a colación el tema de los servicios de autenticación desde cero como Google Sign in o sea que te autentiques Buterin expresó su preocupación por las explicaciones de normalizar la idea de utilizar servicios para iniciar sesión con Google en las industrias de cripto y blockchain que creo que es malo yo creo que también pero a continuación describió un escenario que los servicios de inicio de sesión pueden servir como puentes hacia sistemas seguros a través de la abstracción de cuentas bajo el campo o sea concepto de abstracción de cuentas importante ¿vale? aquí está Farcaster donde el tipo lo contó ¿vale? abstracción de cuentas dice el 4 de septiembre en respuesta al escepticismo reconoció que el sistema tenía desventajas pero mantuvo su afirmación de que podría merecer la pena correr el riesgo aquí nos habla de que ha tenido problemas pero bueno no creo que todo el riesgo sea cero que puede haber problemas pero que es interesante ¿vale? eso es un poco lo que viene a decirnos este hombre pero ya está o sea que y los duelos a muerte también lo vemos aquí también ha pasado parte de su tiempo reciente en redes sociales y dando formas de tokenizar las ciudades ya lo hemos visto una de sus publicaciones más populares ha sido el trending topic de duelos a muerte ¿vale? aquí está duelos a muerte que me dice en la red social X el usuario llamado no sé qué publicó un hilo un arcohilo sobre la historia de los duelos y tanto es en duelos con pistola ¿por qué la gente que dice casualmente como cosas como esta en la otra publicación no se da cuenta de que existen los mercados de predicción? allí puedes tener palabras respaldadas por un riesgo genuino de consecuencias personales significativas y es mucho más pacífico o sea que digamos que tú que escribas y que veas si lo que dice es que va a afectar o no el propietario de X dice tengo una pequeña colección de pistolas de duel como viene a decir algo así como ojo que también molan los duelos a muerte bueno o sea a ver creo que el duel a muerte es interesante por una razón muy sencilla porque al final nos gusta ser un poco bestias por otro lado es bastante lógico que al final se puede saber si estás diciendo algo correcto o incorrecto con un digamos mercado predictivo ¿vale? dices tú dices las cosas dices oye ¿por qué dices esto? te vas a un mercado predictivo pones las palabras te centras y ves si exactamente lo que estás diciendo está respaldado con puedes tener palabras respaldadas por un riesgo genuino de consecuencias personales significativas y es mucho más pacífico o sea que no hace falta que te retes sino que pues a ver un mercado predictivo que te que te lo resuelva sin necesidad de sangre pero claro Elon Musk dice que la luz te la genere y aquí en el otro caso es oye está muy bien el Google registrarte con Google pero corre o sea pesimista y optimista ¿vale? los mercados de predicción son mejores para liquidar diferencias no va a tener un duro a muerte y por otro lado no es lo más recomendable registrarte con Google o sea el que quiere registrarte de otra forma con tu monedero con lo que sea pero no con Google pues ya sabemos pesimista y optimista pesimista con los mercados con Google Sign y optimista con los mercados predictivos para dirimir diferencias un abrazo y hasta siempre con Google Sign y hasta siempre